¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo desde Los Cabos, acabo de llegar, estamos aquí recorriendo, recorriendo el país, como siempre les he dicho, de placita en placita, de kiosco en kiosco, de tiendita en tiendita, recabando firmas, tratando de lograr este sueño, este reto enorme del millón de firmas y que solamente será posible lograrlo con su ayuda, con la ayuda de mis auxiliares que son mi brazo derecho, aquí nos encontramos con Gaby y con José Luis. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bendiciones. ¿Dónde estamos? Estamos en Cabo San Lucas, en la plaza Amelia Wilkins, juntando firmas para apoyar a Eduardo Veraski para su candidatura oficial. No es el voto, el voto voten ustedes el 24 por quien quieran, pero si nosotros lo apoyamos, no perdemos nada y pudiéramos ganar muchísimo. Así es que, apóyennos. ¿Y qué está pasando aquí? Cuéntenos, José Luis, ¿qué está pasando aquí con...? A ver, es muy triste porque me pasó en el aeropuerto, me pasó aquí, donde yo mismo estoy tratando de levantar firmas y el INE no me deja levantar las firmas, me rechazan muchas de las credenciales del INE. ¿A ti te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. Hay personas que no pueden firmar con la pluma. En cambio, ellos lo hacen con su mano, pero como lo escriben dos, tres veces queriendo simular la misma firma, me la rechazan. De diez que mando, cinco me aceptan y cinco me rechazan. Aquí están las pruebas. Hay mucha evidencia. La rechazan una vez, la rechazan dos veces, tres veces. La gente dice, bueno, ya no se puede. ¿Cuántas firmas? Miles de firmas, seguramente. Simplemente no agarra la fotografía. A ver. La fotografía no la agarra y por más que la queremos tomar, no la agarra. Hemos mandado evidencia y un reporte, pero no están sumadas nuestras firmas, nuestros reportes que nos mandan a diario. Eso está pasando en todo México. Le pasa a mí todos los días, todos los días. Le pasa a mis auxiliares en todo México. Así no se puede. ¿Por qué tienen miedo de que lleguemos? ¿Por qué quieren matar al bebé antes de que nazca? ¿Cuál es el miedo? Si dicen que no tengo posibilidades y que no sirvo para nada, bueno, pues entonces no hagan trampa. Déjenos llegar. Hay mucha gente que quiere firmar y no están dejándola firmar. Están dejando mucha gente fuera. Gente que no tiene teléfono y quiere firmar, no tiene posibilidades de firmar. Entonces, ¿dónde está esta democracia y este ejercicio democrático? No existe, es puro cuento. Es puro cuento. Muchas personas de la edad del señor José Luis aquí presente no pueden firmar porque ellos normalmente han tenido letra de molde y ni con la pluma pueden hacerlo. ¿Y no se las hacen válidas? Y no nos las hacen válidas. A ver, cuéntenos, señor. Muchas veces he llegado. Él es mi auxiliar, uno de mis auxiliares aquí. Así es. Y yo estoy muy, muy agradecido con su tiempo valioso de salir a las calles, de arriesgarlo todo. También me han dicho, ahorita les voy a contar más adelante, después de que nuestro amigo José Luis nos cuente lo que nos va a decir en este momento. Pero también ha habido amenazas. Más adelante, por ahora, díganos, ¿qué está pasando? He llegado con personas ya adultas que ya nunca se enseñaron a escribir en letra de molde. Entonces, al estar escribiendo, no les aceptan su firma porque no la hacen correctamente porque ya su edad no les permite hacerlo bien. Entonces, por eso me las han regresado. De 10 que mandamos, 5 me regresan porque no es su firma exacta, porque no se permite el teléfono hacerlo. Y hay muchas inconformidades con ellas mismas. Muchas, muchas irregularidades. Entonces, pero somos tercos, vamos hasta que tope. Y bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Me estoy enterando también que hay un gran problema aquí en Los Cabos. Un gran problema, y ese problema es el del agua. He estado visitando varias tienditas y me dicen lo mismo. El agua, el agua, el agua, el agua. ¿Cuál es el problema con el agua? Hola, sí, el principal problema ahorita es que no nos hacen llegar el agua, ni aunque nos toquen tandeo y nos hacen comprar. Explica, explica, ¿qué es el tandeo? ¿Qué es el tandeo? El tandeo es donde... A ver, se fue, se llevó el internet. Adelante. ¿Dónde está el tandeo? No, pues que no puedo cortar el internet. A ver, vamos a ver si alcanza. Entonces, me decías sobre el tandeo. Sí, el tandeo consiste en la programación de mandar agua a las colonias y, pues, por turnos, por así decir. Y muchas veces duran hasta tres semanas sin que llegue agua a nuestras casas. Aunque nos toque, aunque nos toque y aunque posteen o informen del tandeo de que nos toca, nos hacen comprar agua. Y ese es el mayor, para mí, el mayor problema. Hay muchísimos, pero ese es el que está más preocupante para los habitantes. ¿Y cómo compras el agua? ¿Hay pipas que pasan por tu casa? Así es, sí, las pipas. Es como un negocio. ¿Y de quién es el negocio de las pipas? Sin miedo, sin miedo. Que se entere todo el mundo. Sí, pues, los que viven aquí, los nativos de aquí, no sé, los políticos, no sé, la verdad. Los mismos de siempre están involucrados en los negocios sucios. Salen pozos nuevos y, pues, mentiras que va a ser para las demás personas, de los más habitantes. Es para, pues, para los que venden el agua. Y la verdad, para nosotros no son de ningún beneficio. Y para mí, con la oportunidad que me ha dado usted para hablar por este medio, es lo que me gustaría que se supiera y que alguien nos apoyara con una solución, más que nada. Los salarios, las 40 horas, las vacaciones, ¿qué está pasando con eso? No estamos ilusionados ni con las 40 horas, ni con lo de los aguinaldos de un mes, nada de eso creo que llegue aquí, ¿verdad? Falsas promesas. Sí, 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 no. No estamos ilusionados. Buenas noches, los sueldos son de 2.500 pesos a la semana, que es una burla porque el camión vale 16 pesos, el huevo ya subió, la leche ya subió, la gasolina ya subió. Las rentas, las rentas están en 7, 10 mil pesos, que es incalculable cómo uno puede vivir. Yo soy una persona ya de 60 años y es, tengo instrucción educativa, he trabajado en varias empresas y no, no, no consigo un trabajo porque me dicen o estoy saborcalificada o no me llegan al precio. Lo que uno necesita es trabajo porque a la edad que uno llega, uno tiene experiencia y la necesidad de trabajar. Entonces yo les pido que sean un poco más humanos con la gente de mi edad y mayores, que necesitan no andar de cerillito, no andar buscando a ver quién nos hace el favor. Tenemos la capacidad de tener empleos dignos y empleos en grandes empresas, en la hotelería. Yo soy pasante de la licenciatura en turismo, trabajé en un periódico a nivel nacional alrededor de 25 años. Tengo algunas otras agilidades, me gusta mucho la política, me gusta mucho el instruirme cada día más. O sea, no soy una persona que me deje ayudar porque ya tengo idea, ya no, no, no. Yo camino 14 cuadras para llegar a un trabajo donde me pagan 2.500 a la semana. Se me hace injusto, cuando mi renta es de 7 a 10 mil pesos, no tengo agua y todavía sí nos siguen cobrando esas rentas extratosféricas. Aquí la comida es carísima porque ¿saben lo que pasa? Que no hay una regulación de precios. Aquí todo mundo vende un litro de agua de sabor en 50 pesos, 70 pesos, o sea, como se les ocurre. Un tamal, es imposible que tú te compres un tamal de 35 pesos o un taco en 80, 90 pesos. Un taco. Entonces, si los sueldos están en eso, pues no comes en todo el día, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos de regular. Y yo te agradezco la oportunidad que nos das de acercarnos, de pertenecer a tu equipo. Y pues vamos para adelante. Yo quiero que nos cuentes también. Miren, ellos son mis auxiliares. Yo sin ellos no puedo llegar ni a la esquina. Somos una familia, somos un equipo. Hay auxiliares en todo México, en los 32 estados. Pero nos ponen piedras en el camino, nos ponen muchos obstáculos. Por ejemplo, cuéntanos de lo que te acaba de pasar. Le querían quitar el teléfono. La amenazan. ¿Por qué anda levantando firmas? Sí, pues mira, en días pasados, bueno, tuve muchas complicaciones para agregar la aplicación. Duré más de tres días en poder abrir la aplicación. Lo pude lograr y después, por una situación, me dieron de baja. Volví a solicitar mi apertura. ¿Por qué? Porque estoy convencida de lo que estamos haciendo. Entonces, seguí levantando mis firmas. Y venía yo caminando, visitando a una vecina. Ya en San José, porque venía del trabajo. Y estaba yo pidiéndole a la señora que me hiciera favor de prestarme su INE. Y la vecina del lado les hace señas a un grupo de señoras que estaban, que la tengo documentada en una foto. Y se me acercan las señoras y me dicen que qué estaba yo haciendo. ¿Por qué le pedí a la firma? Yo les dije que tenía yo todo el derecho a platicar con la señora y no era un asunto que a ella les importara. Y me dijeron, no, pues es que aquí Morena manda y usted no puede levantar nada. Me trataron de arrebatar el teléfono. Y yo me di cuenta que estas personas son de Morena porque están identificadas, traen chalejos. Y aparte traen un padrón electoral. Además. Además, traen las hojas del padrón electoral. Y esto es aquí, en San José y en Cabo San Lucas y en todos lados. Entonces, pues hay que alzar la voz. Hay que alzar la voz. Y vamos por la derecha y por lo que es legal. Muchísimas gracias, señora. A tu torre. Gracias, gracias a todos. Yo voy a seguir recorriendo. Me faltan más calles por recorrer. Les mando un fuerte abrazo. No tiran la toalla. Vamos a lograr esfuerzos. Vamos a lograr el millón de firmas. Aunque no quieran dejarnos entrar. Vamos a entrar. Vamos a tumbar la puerta. Ah, como de que no. Verás que sí. ¿Algo más? ¿Nos vamos ya a San José? Así es. Bueno, a donde nos esperamos en San José del Cabo, en Plaza Mijares. Nos vemos en un rato por ahí. San José del Cabo, Plaza Mijares. Ahí nos vemos en un ratito más. ¡Ánimo! Bueno. ¡Ánimo! 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 Vénganse. La última foto. No, no, esperen que primero nosotros. Aquí andamos familia. Aquí andamos. ¡Ea! Eh, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Te lo voy a muy bien. Gracias. Gracias. Bendiciones. Aquí vamos. Vamos a estar trabajando duro. Vamos. Ahí les encargo, por favor. Sí, sí. Ahí les encargo el changarro. Hay que dar esfuerzos. Cada una, diez firmas. Y aquí al seis de enero, como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Gracias. Gracias. Ahí vamos, visitando. ¡Ea! Gracias. David, ¿vienes con nosotros o tú te quedas aquí? Yo ya me quedo. Cuídate mucho. Gracias por todo. Gracias de verdad. Despídete de toda nuestra gente. ¡Nos vemos! ¡Ánimo! Espero el apoyo de todos. Eres católico, no seas hipócrita. No apoyes el aborto. El aborto es un crimen. Es un pecado mortal. Y si tú apoyas a las aborteras, también corres con ese pecado. No seas hipócrita. Si eres católico, apoya al único que va con la vida. Eduardo Verasti. Yo no dije nada. Yo no dije nada, ¿eh? ¡Ánimo! Bueno, pues vamos a seguir recorriendo calles y después nos vamos a dónde. Adiós, mija. Adiós. ¡Ea! Hasta luego. Gracias. 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 Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, de corazón. Y ahí vamos de tiendita en tiendita, sin tanto rollo, de corazón en corazón, hasta llegar al millón de firmas. Y después, no nos para nadie. Esto es un movimiento, como siempre lo he dicho, un movimiento de personas que están cansadas de los mismos de siempre. Y por ahí dicen hartos, ¿verdad? ¡Ánimo! Hasta luego. Hasta luego, mija. Lo que sí sé es que la aplicación está diseñada para que no puedas firmar. Hay mucha gente que se queda hoy en el aeropuerto. Estaba una señora y traté, no sé, traté 30 veces. Error, 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 error. Una firma que ya no la pude capturar. Y así todos los días nos está pasando en los 32 estados. Eso no se vale. No se vale. No se vale. Gracias. Adiós. Saluden. Hola. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo se llama la tienda? Para que promueve la tienda. Se llama Mezcla. Estamos enfrente de la Amelia Wilkes y tenemos artículos italianos de una excelente calidad. ¡Ea! Cuando gusten. Ella, yo vengo en mi trabajo. Vine para conocer, conocer en la nevería Roots. A ver, para que vayan a comprar nieve. Sí, vayan a comprar nieve. Tenemos muy buenas nieves. ¿De qué sabores hay? De todos. De muchos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su firma. Gracias por su apoyo. Ayúdenme a convencer a más personas a que firmen. Si por lo menos te comprometes a 10 firmas de aquí al 6 de enero tú y tú, vamos a lograr el sueño imposible. Lo vamos a hacer posible. Si hacemos lo posible, vamos a lograr lo imposible. Bueno, los dejo porque ya lo voy. Nada es imposible. Nada es imposible. Ánimo. ¡Ea! A ver un... ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso!